Música Hola mis hermanos, Dios te bendiga donde te encuentres Tenía muchísimas ganas de compartir un video nuevo contigo o con ustedes Y bueno, por cosas de salud, pues no podía subir un video De hecho todo ando medio malo, pero pues tenía ganas de subir Salió un nuevo video y bueno, una nueva alabanza, un tutorial Y bueno, en esta ocasión le va a tocar el alabanza que se titula Poderoso Es una canción acerca, basada en el libro de Apocalipsis Donde dice, la estrofa dice, sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna a Jesús Y habla pues acerca del Cordero, ¿sale? Y bueno, la alabanza la voy a tocar en Mi Mi Mayor, ¿sale? Y vamos a ir explicando los acuerdos que vamos a utilizar como en todos los videos anteriores Muchísimas gracias por los me gusta que le han dado a mis videos anteriores A los comentarios que han dejado, a las peticiones que de verdad quisiera tener todo el tiempo del mundo Para poder contestar cada una de ellas A las personas, a los hermanitos que comparten mis videos O los videos de las alabanzas Para enseñar a otras personas, ¿sale? Que sea la finalidad de este espacio Y bueno, la alabanza es en Mi Mi Mayor O en este tono la voy a cantar, ¿sale? No, es que esté... Dependiendo del cantante, ¿sale? Mi Do sostenido menor Este es do sostenido menor Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera Así ¿Sale? Es como si tuviéramos un la suspendido segundo Recorremos uno, dos, tres, cuatro Hasta el sexto traste Y vamos a agregar el primer dedo en la quinta cuerda, cuarto traste ¿Sale? Do sostenido menor En lugar de hacer esto O puedes hacerlo así Si tú gustas Lo puedes hacer En dado caso que no sepas Hacer este acorde O sea, te dificulte mucho, ¿sale? A mí se me facilita mucho una vez que ya lo aprendes Porque nomás va recorriendo así Después La suspendido segundo Y así serían todos los acordes que vamos a utilizar, ¿sale? Y unas cosillas que les voy mencionando en el transcurso del video Ah, y por último Un si ¿Sale? Si mayor Comúnmente lo sabemos así Pero si nosotros recorremos este acorde Do sostenido menor Para acá A este traste Es como la suspendido segundo Uno, dos Y le agregamos el primer dedo aquí Y nos viene dando si ¿Sale? Ok Habiendo dicho eso Vamos a continuar con el ritmo El ritmo sería de la siguiente manera ¿Sale? Vamos a hacerlo de manera más despacio ¿Sale? ¿Sale? Si me dificulta muchísimo De verdad Hago lo mejor que puedo Para poder explicar ese ritmo cuando suena abajo y arriba ¿Sale? Bada de nuez ¿Sale? Bada de nuez Bada de nuez ¿Sale? Bada de nuez ¿Sale? Abajo, abajo Cuatro arriba Y abajo y arriba Y cambiamos ¿Sale? Ok Vamos Va a ir apareciendo los acuerdos con la letra Como en todos los otros videos Y vamos a empezar Dice Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de luz Cuando abre su boca Estrua en los ojos ¿Sale? Ok Vamos a ponerle un ritmo más ¿Sale? Con solamente hacia abajo Para no complicarnos la vida Ni la existencia Y para los hermanitos que van a aprender a tocar ¿Sale? Vamos a repetir otra vez La misma estrofa ¿Sale? Perdón ¿Qué dice? Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su boca Estrua en su ¿Sale? Es mucho más sencillo cuando tú le das solamente hacia abajo ¿Sale? Ok Y vamos a lo que viene siendo La El coro Y bueno Va a aparecer ahí ¿Qué dice? Dice Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En majestad y imperio Poderoso Dice ¿Sale? Y vamos a hacerlo como sería Con solamente O sea Con riesgo Perdón Hacia abajo Solamente Una vez Vamos a explicarlo Con ese riesgo Hacia abajo Que dice Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad y imperio Poderoso ¿Sale? Ok Y después viene la segunda estrofa De esta hermosa alabanza Que dice De esta hermosa alabanza Un gran arco iris corona su ser Poderoso Él es el cordero Que pudo vencer Él es el primero Él es el postre Y arrojan coronas delante de él Poderoso ¿Sale? Y lo que viene siendo El coro Entonces vamos a repetirlo La última vez Con el ritmo Solamente hacia abajo ¿Sale? Que dice Perdón Solamente hacia abajo Dijimos Un gran arco iris Corona su ser Él es el cordero Que pudo vencer Él es el primero Él es el postre Y arrojan coronas delante de él Poderoso Mi majestad El imperio Poderoso ¿Sale? Otra cosa que pueden hacer En lugar de hacer el mi aquí Tienen aquí Do sostenido menor Arrastran Uno Dos Tres Aquí Y ese se vuelve mi ¿Sale? Do Re Re sostenido Mi ¿Sale? Poderoso En majestad Y reino Poderoso ¿Sale? Y otra cosa que pueden hacer Que me suena interesante Es Por ejemplo Un gran arco iris Corona 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 su ser ¿Sale? Como saben que van a ir a la Pueden pasar por si Y después a la ¿Sale? Y bueno eso ha sido todo de parte mía Te invito a compartir este video tutorial Te invito a darle me gusta Te invito a escribir un comentario Y bueno muchísimas gracias Les doy a cada uno de ustedes Y gracias a Dios Porque hace posible todo eso ¿Sale? Dios te bendiga Y nos vemos en la próxima Bye bye